El candidato presidencial de oposición, Salvador Nasrala, acusó el martes al presidente Juan Orlando Hernández de intentar cambiar los resultados de las elecciones del domingo en Honduras. En entrevista con AFP dijo que hay indicios de que el Tribunal Supremo Electoral está fabricando nuevas actas para cambiar el resultado en favor del mandatario que busca reelegirse, amparado en el cuestionado fallo de un tribunal, aunque la Constitución lo prohíbe. En el primer corte de resultados la madrugada de lunes, con 57% de las actas, el Tribunal Supremo Electoral dio a Nasrala una ventaja de cinco puntos. Posteriormente interrumpió la transmisión y anunció que el resto se contabilizaría con las actas físicas transportadas a la capital. El martes, el tribunal comenzó a subir resultados a su página web conforme avanza el escrutinio. Con el conteo del 61,86% de las actas, la ventaja del opositor se redujo a cuatro puntos. Nasrala opina que el oficialismo trata de crear un caos para obligar a decretar un estado de excepción y tomar control junto a su círculo y las Fuerzas Armadas. Según Nasrala, el mandatario tiene control sobre seis partidos minoritarios que disputaron la presidencia y que los utiliza para adulterar los resultados y asegurar su victoria. El opositor dijo que espera tener en su poder la totalidad de las actas originales para comparar los resultados con los que publique el tribunal y anunció que como último recurso irá a la comunidad internacional para presentar las denuncias.